Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos 128. Salmo 128, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Jesús. Son los días, gloria a Dios, el Cristo santo me dio este primer versículo. Gloria a Dios, aleluya. Y yo buscaba, gloria a Dios, y deseamos que yo hago una reflexión corta, quiero algo, gloria a Dios, que hable. Aleluya de lo que es el Padre, gloria a Dios, aleluya. Y no es que nos vayamos a tocar, aleluya, como Dios quiera hablar, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando muchas veces queremos voltear las cosas, gloria a Dios, poner la prueba de dirigir a nuestro modo, aleluya. Cuando a la hora de la verdad Dios dice, deja tu modo, deja mi modo, gloria a Dios. Salmo 28, gloria a Dios, salió del versículo 1. Dice así con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Repito. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Gloria, repito a nuestra amada, pastora, gloria a Dios, aleluya, la senda de Dios, que me diga hasta todo la gracia. Sí, gloria a Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Jehová, venimos delante con la presencia, Dios eterno, aleluya. Dándose gracias, mi Dios, a la gloria. En esta hora te presento a tu cielo, mi Dios, amado, diéndote, mi Dios del cielo. Que tú la uses, Jehová, de manera especial, aleluya, con un suelo y poder, Jehová, para la gloria de tu nombre. Seas tu, mi Dios del cielo, insertando Jehová, a través de tu Espíritu Santo, esa palabra poderosa en cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre, amén, aleluya. Amén, gloria a Dios, puede sentarse, gloria a Dios, aleluya. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, gloria a Dios. Cuando hablamos de una persona bienaventurada, gloria a Dios, aleluya, es una persona, gloria a Dios, aleluya, afortunada, gloria a Dios, una persona, gloria a Dios, aleluya, lo cual, gloria a Dios, ha sido escogido, gloria a Dios, señalado, gloria a Dios, aleluya. Porque no todos son bienaventurados, gloria a Dios, aleluya. Aún dice la palabra, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. tantas repeticiones de esta palabra bienaventurada gloria a Dios, aleluya, bienaventurado gloria a Dios, que tenemos que entender gloria a Dios, aleluya, el valor de la misma, gloria a Dios, aleluya pero llama la atención, gloria a Dios, aleluya que dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová aquí hay una separación, gloria a Dios aquí está señalando al que teme a Jehová, aquí está señalando gloria a Dios, aleluya, hombres y mujeres gloria a Dios, jóvenes y niños gloria a Dios, aleluya, que temen a Jehová, gloria a Dios, o sea si fuéramos a preguntar cuántos son bienaventurados pudiéramos alzar la mano con libertad y decir soy aventurado, gloria a Dios, aleluya porque tememos a Jehová, gloria a Dios pero llama la atención, gloria a Dios aleluya, que dice que anda esos caminos, gloria a Dios, aleluya hay caminos que al hombre parece aleluya, provechoso pero su fin es destrucción aquí estamos hablando gloria a Dios, la Biblia misma gloria a Dios, nos aclara gloria a Dios, aleluya que es andar en los caminos en los caminos de quién en los caminos de Jehová gloria a Dios, aleluya es el camino, gloria a Dios, aleluya que dejó trazado aleluya porque llama la atención, gloria a Dios que aun cuando vino gloria a Dios, aleluya que gloria a Dios, aleluya vino a la tierra gloria a Dios, aleluya siendo ese hombre gloria a Dios, aleluya vino a trazar un camino gloria a Dios, aleluya para que nosotros pudiéramos seguir un camino, gloria a Dios, aleluya donde no tuviéramos, aleluya, excusas gloria a Dios, aleluya, donde dijéramos es que no puedo, es que es difícil aleluya, es que no sé dónde ir, gloria a Dios es que no tengo una dirección, aleluya pero la misma palabra es usada como dirección la misma palabra, gloria a Dios aleluya, es aleluya ella, gloria a Dios, la que nos relata gloria a Dios, aleluya, es el camino trazado por nuestro Jesucristo gloria a Dios, aleluya y esa palabra, gloria a Dios, aleluya la que hoy, gloria a Dios, aleluya y día tras día, nos deleitamos gloria a Dios en ella, gloria a Dios llega un momento en la vida del ser humano llega un momento gloria a Dios, aleluya, donde decimos Señor, hacia dónde, Señor que en la vida voy a seguir que en la nación voy a seguir hacia dónde tú quieres que me dirija aleluya, pero la importancia aleluya, no solamente la pregunta sino saber, aleluya, escuchar una contestación gloria a Dios y muchas veces nos acercamos a otros buscando esa contestación muchas veces buscamos por doquier una contestación muchas veces somos nosotros donde vamos tocando puerta por puerta buscando a quien nos diga qué dirección tomar y sin embargo es la palabra el día es ella el chipié es ella es ella, gloria a Dios llega un momento que luego que el ser humano se cansa de ir tras el busca aleluya de una palabra de una dirección que ya está fatigado que ya no es fiel aleluya de una dirección que dice que me he tocado donde quiera me he dirigido donde quiera pero no encuentre una dirección fija a lo último viene a decir ok déjame llegarme a la palabra o sea cuando ya está fatigado cuando ya aleluya sus fuerzas no dan cuando dice ya no puedo más cuando en ese momento que siente que ya se va a echar a morir cuando llega el momento donde llega su habitación aleluya y en ese último momento donde dice sabes que hasta aquí llegue aleluya de momento entiende su mirada hacia aquel libro y dice déjame ver que me quieres decir y es que ante muchas las sorpresas que nos llevamos cuando es ahí que está la dirección de Jehová cuando él nos dice yo soy el camino la verdad y la vida gloria a Dios aleluya es ahí gloria a Dios donde empezamos a ver el caminar gloria a Dios aleluya donde Dios dirigió hombres temadores es ahí aleluya donde empezamos a ver gloria a Dios como Dios fue atrasando el camino gloria a Dios aleluya de estos hombres aleluya gloria a Dios aleluya y mujeres que decidieron marcar una diferencia gloria a Dios cuando hablamos de estos hombres me llama la atención muchos conocen aleluya historias gloria a Dios aleluya y hoy cuando veníamos en la transportación yo decía gracias Señor porque es que tú me estás diciendo el mensaje es mío gloria a Dios aleluya no es lo que trae no es lo lindo la reflexión linda que quieras traer aleluya por más lindo que sea y mientras veníamos en la transportación Dios venía confirmando aleluya lo que me ha puesto en mi corazón y yo decía a vos Señor David me vas a cambiar el mensaje gloria a Dios pero una de las cosas que me llamaba la atención gloria a Dios aleluya es cuando aún el mismo Abraham gloria a Dios aleluya un hombre de valor un hombre decisivo gloria a Dios un hombre el padre de la fe gloria a Dios aleluya el cual gloria a Dios aleluya no importando aleluya lo que iba a enfrentar los de sus ojos podían aleluya ver gloria a Dios aún no entendiendo como ser humano él dijo yo obedeceré gloria a Dios aleluya hombre de valor hombre de gloria a Dios aleluya que ustedes caballeros representan hombres de valor y gloria a Dios aleluya que han decidido creerle a Dios hombres de valor y gloria a Dios aleluya que en el momento que Dios dice camina gloria a Dios no entiendes aleluya si adónde pero lo importante es decir yo voy en pos porque tú hablaste y tú vas a cumplir gloria a Dios este hombre dijo voy deja ya con tu hijo ahí al sacrificio y mientras el hijo preguntaba él decía iremos pero regresaremos él le creía a Dios él conocía a su Dios él sabía aleluya que aquel que le dio esa promesa aleluya con su hijo aquel que le dijo que saldría aleluya nació de gloria a Dios aleluya él sabía que Isaac era el hijo de la promesa y él sabía que aunque su pensamiento negativo podía a lo mejor no pensar espera que entonces el sacrificio va a ser mi hijo pero cuando llegaba al ámbito espiritual decía no y lo más me dijo y me dio una palabra que de él él es el pacto de la promesa de él saldría de él había un cumplimiento y esto no termina aquí porque mis ojos lo verán y es lindo cuando podemos declarar mis ojos verán la prometida cuando podemos decir soy afortunada soy afortunada porque voy a creerle a Dios voy a temerle a Dios voy a encaminarle en el camino de Dios que si duro lo es difícil aleluya lo es encontramos aleluya pedregala en el camino amén muchas veces decimos está la pierna aleluya grande está esa montaña gloria a Dios aleluya y de momento cuando creímos desfallecer murimos cruzarlo pero a lo mejor es un descuido la piedrecilla lo que queremos lo que queremos es insignificante lo que decimos eso no es nada gloria a Dios aleluya lo que decimos gloria a Dios aleluya no eso es momentáneo eso no me va a ser nada si pude con aquello que va a ser esto que no es nada y es ahí el descuido es ahí mientras yo bajaba y en un momento que le dije a mi compañero aguanta ven caigo ven caigo y en un momento que casi llegando ahí al tope le dije ya y él me dice no porque quien sabe si él no hace después de calle cuando yo me sentí segura le dije ya él me dijo no después de calle lo era Dios aleluya y muchas veces se asedió cuando decimos ya él dice no te suelte cuando decimos que estoy orando él me dice ora más cuando decimos pero es que ya ayuné ayuna más cuando decimos que acabara la palabra muérvele de él no te suelte no señor ya porque como nos usábamos ahorita el reloj ya señor porque le amasó la hora aleluya que estoy acostumbrada a orar aleluya dos minutos que estoy acostumbrada a orar y él dice no dame más dame más no te confíes con eso para ti es suficiente pero yo te veo más allá te estoy diciendo dame más dame más a lo mejor en el momento que dicen se acabó no tengo más palabras que bueno que bueno que te cansaste de hablar tú ahora te toca escuchar ahora te toca solamente quedarte en silencio ahora te toca solamente te espera respuesta de jehová eso es lo que queda y nos desesperamos y decimos pero que pasó pero es que el reloj marcaba la hora es que eran esos los minutos es que yo te dije hasta aquí jehová pero que para ti sea para Dios lo que para ti sea temprano para Dios es tarde es saber mirar por los ojos de Jehová es saber decir yo quiero yo quiero seguirte yo quiero mirar lo que tú puedas ver Jehová tus ojos sean mis ojos y cuáles son los ojos de Jehová su palabra por ella obtenemos la visión por ella obtenemos gloria a Dios aleluya la visión para poder ver lo que está de frente pero de verdad es que tantos años que fue inspirada esa palabra es que todo hay Jehová es que aquel que todo lo ve que todo lo sabe aleluya años años y años atrás mire este año atrás estableció lo que en estos tiempos íbamos a estar viendo el cumplimiento de su palabra y lo hemos visto y lo debemos mirar y decir wow desde cuando fue escrito el apocalipsis desde cuando fue escrito Daniel desde cuando Jehová Isaías desde cuando Jehová y tu palabra sigue siendo cumplida y tu palabra sigue allí y seguimos y aquel que está pendiente de esa palabra dice hay cumplimiento ya hay procesos que ya han pasado pero todavía falta algo falta algo y estar pendiente de ese cumplimiento y este habrá el respeto a Dios el respeto me llama la atención Jairo Jairo principal de la sinagoga Jairo que pertenecía a un grupo gloria a Dios aleluya que no creía en Jesús de Nazaret un grupo gloria a Dios aleluya que decía no pero en el momento gloria a Dios aleluya de su disimicultad en el momento de su proceso en el momento gloria a Dios aleluya donde su hija le fallecía su hija de 12 años me conoce para la historia él que había escuchado de Jesús de Nazaret a lo mejor lo único que había escuchado era crítica pero también escuchó que era un sanador que era uno que hacía milagros y prodigios que era uno aleluya donde otros podían desquivitar y a lo mejor era ahí aleluya diciendo pero paraba su oído porque a Dios le permitía que escuchara quien era Jesús quien era quien estaba haciendo que señal estaba llevando ante la necesidad y en el momento de su necesidad ahí no hubo oposición social ahí no hubo gloria a Dios aleluya orgullo ahí no hubo gloria a Dios aleluya y decir no espérate que no me vean aleluya no le importó que lo viera ir detrás de Jesús y donde se encontraba gloria a Dios aleluya y para que se acercó del maestro y decir a mi hija que fallece te necesito aleluya yo me imagino a ese padre desesperado yo me imagino a ese padre aleluya que dijo espérate aleluya voy por encima de mi orgullo voy por encima de lo que piensen los demás yo voy a buscar el bienestar de la mija y ahí es donde muchos han dicho tengo que buscar de Dios mi familia desfallece mi familia ya no puede más lo he intentado todo he tenido posición social lo he tenido todo he tratado de dar todo me la daba la verdad solo Dios solo Dios solo Dios es el único que puede ser el centro de mi hogar y ese fue Jairo que dijo voy en pos del maestro voy a experimentar el que le echó él tuvo la fe aleluya en el momento aleluya donde solamente gloria a Dios tanto escuchar él dijo aleluya yo voy a checarme ahí que si hubieran dudas las hay que si hubieran quien lo mirara lo hay aleluya Dios mío aunque no lo van le decían hacia dónde tú te diriges hacia dónde te vas ahora que tu hija está a punto de fallecer cómo vas a salir del hogar quédate imagino una mujer desesperada yo imagino aleluya aquellos vecinos aquellos familiares desesperados pero Jairo quédate puede ser yo tengo que ir en pos porque si mi dinero no sirve de nada si mi posición no sirve de nada si mis lágrimas aquí juntamente con mi hija no me sirve de nada yo voy en busca de alguien que pueda ayudarme yo voy a dirigirme será importante entonces que tú y yo ya vemos a la vida será importante que aunque no nos abran puertas que aunque vayamos a una esquina y no quiera nadie salir de sus hogares podamos seguir a predicar la palabra antes de hacerlo hay alguien que escucha porque es que su palabra no golpea al aire es que va dirigida y hacer lo que tiene que hacer y crea que cuando saltimos de los lugares hay alguien que dice yo quiero conocer de él hay momentos que no lo vemos con nuestros propios ojos y lo escuchamos que pasó pero algo Dios hizo algo él hizo porque no fuimos en vano a predicar fuera de estas cuatro paredes por eso no nos podemos cansar y aquel Jairo escuchaba aunque Aleluya perteneciase en grupo no podían ser sordos ante la verdad muchas veces el hombre quiere ir en contra pero Aleluya por más posición por más que diga no necesito de Dios yo no creo en él no creo en nada a la hora de la verdad Dios mío ayúdame no dice mamá no dice mamá llámalo a Dios pronuncia en el nombre cuando están bien dicen no quiero ni que se me diga nada ni que se me pronuncie ni escucharlo eso es loco eso es Aleluya y a donde corre el huevo a donde aún le dicen si tú existes aún se atreven decir y sabes que más atreven es Dios que le dicen yo te voy a comprobar que yo sí existo muchos que han tenido la experiencia propia donde han dicho que y han tenido que escucharlo mira Dios se me está donde nosotros creemos que no hay personas que dicen no es que te vayas ahora hay que ser dirigido exactamente por Dios que porque yo te toco este punto en una ocasión en mi vida llegó un momento donde sentí una inquietud de parte de Dios de parte de Dios a ir a un sitio y poder entrar a ese sitio no así no veo el cuerpo presente sino telefónicamente y entré a ese sitio y dejó un mensaje cristiano una palabra una alabanza por mi vida de momento me contestó una persona y me dice vete tú no eres que aquí te odio no te soporto esa persona me demoyaba porque no era ir hablando y me dejó este mensaje y decía si Dios existe ¿dónde estaba él? cuando aquel hombre lo necesitó en medio de aquel accidente donde iba juntamente con su familia donde a su lado estaba su esposa su hijo recién nacido donde la casa nada aquí pasó donde aquel accidente lo envolvió donde cuando despierta que el hombre que su esposa no está no tiene vida su hijo no tiene vida y aquel hombre deseaba morir y no pudo morir yo le dije ¿sabes dónde estuvo? a tu lado porque eres ese hombre tú eres ese hombre donde le decías ¿dónde tú estás? y él estaba ahí pero ¿quién fue quien se apartó? eran tú fueron los tuyos quienes estaban de espalda no podían verlos quienes estaban caminando en dirección contraria no en el camino a seguir sino en dirección contraria y ver aleluya sus ojos veían otras cosas y no podían ver a Jesús no podían entender su palabra no podían entender sus advertencias simplemente se echaron a perder pero él te dice te amo ese es Jesús ¿y qué le quiero decir? hay momentos que creemos que no esto es un límite el pueblo de Dios tiene un límite pero el límite lo pones tú y lo pongo yo amén siempre y cuando vuelvo y recalco dirección de Dios ¿por qué? porque creamos que somos porque nos creamos más porque Dios nos hizo un llamado porque porque hoy prediqué lindo y hasta ahora ahora me voy a dar el punto de poder liberar y me reto y doy la misma palabra y Dios te manda a predicar pero no fue en el momento ¿por qué te quejas después de las consecuencias? en todo dirección de Jehová viene aventurado el hombre que teme a Jehová y camina en su camino que difícil que si cuesta la niña que si cuesta dolor lo saben porque es que en cada pizaje de Jesús hubo dolor hubo proceso que ni siquiera nos comparaba muchos dicen aleluya estoy pasando a ver ni siquiera a Job se le comparaba a Jesús y no somos quienes ni siquiera nosotros nos podemos comparar a Job pero ni siquiera Job podía llegarle a lo que fue Jesús en este caminar y sin embargo en este caminar que aunque cuesta estos hombres de valor miren que son muchos aleluya a unos hablan gloria a Dios aleluya a unos hablan gloria a Dios aleluya de Jacob un padre padre de José aleluya un padre que aleluya le costó lágrimas dolor el proceso donde su hijo tenía que pasar un padre gloria a Dios que no entendía un padre gloria a Dios aleluya que aunque su hijo le había hablado aleluya de parte de Dios las visiones que había tenido aleluya en el momento se secó en el momento gloria a Dios se olvidó en el momento no entendía que Dios ya había dado una palabra sobre él porque es que nos llega nos llega hermano la duda nos llega el momento que decimos ya no hay solución señor pero es que tú no puedes hacer nada si no hay solución no la hay y él dice tú no tienes solución yo sí la tengo porque la última palabra la tengo yo cuando decimos es que no 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 señor es que la fecha es hoy yo te lo dije desde cuándo yo me presenté esa fecha yo te lo dije y te lo repetí y cuantas veces con lágrimas y ayunaba y lloraba y leía palabras y buscaba y estaba llorando para esa fecha y hoy que llegó la fecha hermano llega ni siquiera el día el día antes estamos diciendo ya no hay solción no vi nada señor no vi señor hermano te clame señor hermano llore señor no valió la pena mis lágrimas es que tú no me escuchas es que donde tú estás donde quiero porque en el último momento para ti no el minuto el segundo o la milésima de segundo yo me glorifico si solo me crees si solo tú lo crees si solo tú lo crees aunque veas lo contrario declaralo aunque veas lo contrario pasaste para ser sano creo que estás sano es que todavía siento el dolor declaralo declara tu milagro declara que lo obtuviste declaralo mire yo voy a testificar algo que no me corresponde que le corresponde a mi compañero pero mire cuando hace unos días atrás no es noche atrás el Espíritu Santo inquietó a la sierva de Dios para la modesta y la abuela no sé que se la va a dar y se la va a dejar gloria a Dios inquietó gloria a Dios que pasara este lugar en el momento es no es que habla así y no es que no habla yo habla así gloria a Dios yo sentí una conmigo cuando aquella hermana esa sierva de Dios de aleluya ponía las manos aleluya en mi frente yo sentía algo especial sucediéndome hasta la yo sentía algo especial y yo le dije estás sano tú estás sano ya ya Dios hizo la obra pero para tu verlo porque ya está hecho yo solo soy espiritual esa es el sentido espiritual pero para que otros puedan entender y verlo y tú aún ahí sabes que cuando menos te lo esperes va a decir que raro me siento hoy y se lo dije hasta ahí de mí vas a sentirte raro porque es que ya no lo vas a sentir nada lo que más de 17 años sentíos lo que más de 17 años aleluya donde muchos te juzgaron donde muchos se burlaron donde hubo un encierro en su cuarto pero un hombre que se ha mantenido y que me lo pagó Dios eso es mi joya es mi joya alto aleluya pregúntale si desde allá afuera lo que me dio el videíto me levanté pues ese monte es mío y es un monte por eso ese monte es mío me lo quitaron que si lo he pedido o si él va aleluya que lo he pedido que pelear y gloria a Dios porque mire a veces se presentan tantas lomas lomas mire su primera y su única esposa gloria a Dios aleluya pero eso no se dio cuando a lo mejor muchos me señalan que es una hija pero como un hombre que ha sido soltero por 40 años pero no, no, no no tengo todas las cosas vamos a decir aleluya aleluya pero un hombre un siervo de Dios que se faltó y la gloria para que le diga y la gloria a Dios dios me dijo muchos años ahora que la vez oro 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 depositaré en tus manos desde que yo decía señores solitar cuando una ocasión un 9 de febrero del 2009 ¿verdad? amén gloria a Dios yo mirando aquella nieve caer y él en su parte allá en Buenavista Puerto Rico cuando en aquella ocasión mi tesoro después de Dios es el mayor después de mi esposo me siempre viene madre madre primero madre primero eso no lo cambio eso es madre madre primero pero me acuerdo aquella de aquel día entre luchas y pruebas yo miraba aquella nieve caer por aquel cristal y yo le decía la felicidad no se hizo para mí para mí no hubo amor nunca para mí yo nunca conocí ni el amor de padre ni el amor de pareja yo no voy a tener nunca nada yo en una cama de posición yo tenía que usar máquina de oxígeno para poder dormir y todavía la tengo allí guardadita en la casa también gloria a Dios pero en todas aquellas condiciones donde muchas veces esa joven tú no quieres decirme mami me quedo contigo me cogía muchas veces llorando aleluya cuando la depresión tocaba la puerta mira porque toca en nosotros está dejando porque el que nos toca y quiere jalar la puerta y que está así mire la pata porque es que es moro es la pata ahí mire no es fácil y está empujando esa puerta para mí para entrar a tu vida y por eso tú tienes que hacer la fuerza y decir no vas sabes que te identifique no vas a entrar de presión y eso lo estuve pasando muchas veces porque yo me agorfiaba y mire Dios toma el control del mensaje donde muchas veces yo me agorfiaba mi cuerpo y decía no vales nada tú no vales nada pero de momento me agorfiaba y el Espíritu Santo me agorriaba y decía tus cibales para mí tus cibales está marido y volvía yo tenía que secar mis lágrimas y decir yo sí valgo yo sí valgo aleluya no fue así mi vida vean no lo fue como la de ustedes no lo siento estamos aquí muchas veces nos preguntamos el conflicto de todo esto momentos que nos buscamos pruebas momentos momentos como les dije que el caminar de Dios seguir sus pisadas nos va a doler vamos a sentir presión vamos a sentir soledad vamos a sentir de fallecer vamos a sentir de todo es condener una vida de Jesús si no lo hubo no hubieron maliceos que estuvieron al pendiente a ver buscando ocasión de que Jesús cayera lo ha habido para mí porque te sorprende ¿por qué? si entonces vas a seguir las pisadas de Él ¿por qué? ¿por qué nos sorprende? si es que vamos a ir posteer Él está marcando una narcocha y vamos ahí pero en esa ocasión donde aquella niña me dijo ¿sabes quién hay? un hombre me saludó y a mí era ten cuidado por ir a cama a 18 años en estos días y me lo dormí y ahí está y esto lo tengo desde el término para fallar con sus hijos como yo siempre he dicho a mí no me enseñan a nadie a creer a mi hijo que acepte un buen consejo pero sé y resta en mis cosas y sin embargo ahí estamos con casi 18 años y yo sé los passports sus páginas y todo yo las miro claro que sí ¿por qué no? que si sus libras mandan todavía y están en la universidad allá también las chequeo claro que sí ¿por qué no? y no es que no tenga libertad no es que si yo le digo vete allá a Japón y ya puso ese barco no sé nada por ahí lo perebe me puso ese barco me puso ese barco me puso ese barco me puso ese barco ¿por qué no? que le manda la de Dios yo mira vaya el pastor que la ven ahí que están de las que se aprueben ¿verdad? ayer yo veía una cosita me recompa aquí decía ¿estas de las que se aprueben? y ella dice mira hay que hacerlas quiero hay que preguntarle a la que ella así está Pero cuando ella me dijo un hombre me saludó. Te cuida que no es un chaylatán, que no es un lobito. Pero mira, yo lo estaba necesitando para la de Max. El malo tenía una imagen en cuenta. Acabamos de abrir que el hermano lo había hablado con él. Para que pudiera compartir con vos, curioso. Y en medio de todo esto va a ser que le cuento largo a corto. Mi testimonio, mi hija de Dios. Pero cuando ella me dijo, mamá, ¿qué vas tratando con él? Yo le dije, tacho, despídelo y ya. Mira, lo tengo que irnos de mis hijos, ¿cierto? Y yo, despídelo y yo, dile que te vas y ya. Y ella, no, mamá. Según un hombre, mire que esa es celosa de mamá. Cada vez que alguien se acerca a la mamá, no me agrada. Mamá, no. Mamá, no. Mamá, tengo un presentimiento, no. Créanme que sus presentimientos eran reales. Reales. Y sin embargo, cuando me dijo, niña, graba. Yo le dije, oh, Dios mío, Señor. Quédate a mí, se fue, me dejaba preguntar a mi hija. Yo la bendiga, perdónense. Y cuando siguieron hablándome a él, en las páginas. Yo le dije, me llamo Dan, en las redes. Búscame. No sé cuándo él se lo hace después de lo que voy a ir. No sé con esa, con esa. Yo le dije a él. Pero mire, él me hace una viejita. Y ahora casi lo sé. Pero me hace una viejita, sí. Un bastoncito me decía él. No, 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 pero ¿qué les quiero decir? Cuanto menos no nos pensamos. Y por el medio que menos creemos. No sé con el Espíritu. Porque a veces creemos que la bendición viene de una manera. Cuando el Espíritu Santo me hablaba de mis compañeros y todos. Llevaba un momento y decía, ah. Me decía, mi siervo te necesita. Esas son las palabras del Espíritu. Y yo miraba, y ya no me había revelado unas cosas que solamente Dios sabe y las va a confirmar en su tiempo. Y yo miraba, y yo miraba, y yo se va a confirmar. En el momento llegó alguien a mi vida y cuando subió a una oración. Aquella pastora me dice, mi siervo, ese no es. Cuidado. Y yo, ok. Porque es que Dios tiene cuidado de lo suyo. Está en nosotros. Escuchar y obedecer lo que nos advierte. En el momento cuando Dios nos advierte algo, muchas veces no queremos obedecer porque no es lo que nosotros, nuestro corazón engañoso. Quiere. Porque para nosotros no es lo mejor. Para nosotros, ¿pero por qué? Si está, si está pensando. Todo, mira los requisitos que yo quiero. Ese no es. Y uno, pero Señor, no, si yo lo tomo bien que tú. Ese hermano no lo sobió. Esa no fue la palabra que yo estaba esperando. Y empezamos. Y empezamos hasta ahorita. Empezamos entonces. Yo empezamos a transformarle. Sin darnos cuenta, hermano. Y sobre todo entramos en desobediencia porque no escuchamos. La voz de Dios es menos en los deseos. Pero sin embargo, yo olvido de Dios. Yo era de las que yo siempre decía, enrede. Eso es mentira. Y cuidado. Con esa por gentiliza que dice que había hablado. Mi hija dijo, mi experiencia no es la cuña. En una vez, Dios no cree que le queda a tu pareja. Tú esperas en Dios. En la forma que Dios te lo va a dar y te lo hagas. Porque Él lo hace como en Dios. Si Dios te lo prometió, esperalo. Le cueste lo que le cueste, esperalo. Pero esa fue mi bendición. Donde yo decía, yo no creo en redes sociales. Yo no creo en pareja. El mismo te dejo. Eso es el Dios. Y ese amor es mío. Es mío. Le voy a Dios a preguntar. Oye, lo que les quiero decir. Jairo mismo. Fue el pozo de Jesús. Jairo se extendió allá. No le importó lo que venía de camino. No le importó las críticas. No le importó el dolor. Porque mi hermano, Él iba allá. Pero no se crea que mientras estaba a pasos. Alejándose de su hogar. No había dolor. Porque no sabía qué iba a pasar. En tanto, Él no estaba. Tuvo que haber sentido dolor. Tuvo que sentir su alma desgarrándose. Mientras mandaba a pasos hacia buscar a Jesús. También su alma humanamente se desgarraba. Como padre. Porque decía, estoy dejando a mi hija. No sé qué va a pasar. Esto es lo último. Pero aun cuando llegó Dios. Le dio una palabra. Le dio una palabra. Cree. 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 Solo cree. Espera. Lo que pasó lo sabemos. Pero me llamó la atención. Cuando aquel siervo llegó a aquel hombre. Y le dijo. No molestes más al maestro. No molestes más. Ya tu hija. Te falleció. Ya no hay solución. Para qué molestar al maestro. Aún muchas veces se nos acerca el pezón. Y dice. Para qué sigues clamando. Si ya no hay solución. Para qué sigues clamando. Si no han visto que ya se lo dio a otro. Para qué sigues clamando. Si no han visto que no sucedió nada. Que todo se perdió. Y sabes qué. Aunque le quiso sopar la duda. Con un maestro. Que le dijo. Confía. Solo duerme. Confía. Sabes lo que es que un hombre te diga. Ya no hay solución. Y que alguien que ni siquiera ha ido allá. Que alguien que anteriores no creía en él. Porque él no lo creía. Él decía. No vamos a estar en contra. Ahora mismo Jesús te la sabe. Y ahora tener que doblegar su orgullo. Tener que doblegar sus dudas. Tener que decir. Pera te me voy por encima. Porque todo lo que tengo es pago. Solo voy a creer. Y qué lindo. Que cuando. El mismo Dios nos habla. Sentimos. Que hay una paz. Y Pera. En medio de la tormenta. Cuando venimos a su palabra. En medio de la tormenta. Cuando Dios levanta a alguien. En medio de la tormenta. Cuando te habla audible. Sabes que sientes esa paz. Reconoces la voz de Dios. Reconoces que es el maestro. Reconoces porque es que sientes que esa tormenta se calmó. Reconoces porque esa hora que te estaba cubriendo de momento se aquietó. Reconoces. Porque esa ampliación que estaba frente a tus ojos. De momento salió una luz. Un beijo de Jehová. Donde te dice. Calma. Ese Jairo. Calma. Ese Jairo. Cuando aquellas palabras del maestro le dijo. Tranquilo. Solo duerme. Pudo haber corrido hermano. ¿Quién lo hubiera criticado? ¿Quién lo hubiera criticado? ¿Quién lo hubiera criticado? Que se quedó corriendo. A llorar. Mire, un ser humano es un padre que amaba a su familia. Un padre. Ustedes son padres. Aman lo suyo. y aunque muchas veces aún creyendo en Dios llega el momento con un mal y vamos a dar un diagnóstico el que usted llore no es malo el que usted se desempere no es malo no es malo pero cuando entiendo con la voz de Dios que te dijo creeme a mí creeme a mí creeme a mí aunque el diagnóstico diga lo contrario creeme a mí le damos las lágrimas y aunque siga flotando decimos yo voy a caer yo te voy a caer si hoy Pablo tú estás aquí es porque decidieron creerle a Dios si hoy están aquí no importando lo que esté atrás aún no importando que es un día de celebración donde el mundo dice mira no, no hay más nada esto es compartir con los hijos sobre su hogar salir y estar donde hay muchas iglesias encerrados te han dicho no hoy a estas horas porque el Espíritu hace como Él quiere amén ustedes le creyeron y dijeron a Chupo donde el Padre Celestial este es mi día todos los días porque muchos dicen madre es solo una pero Padre es solo uno solo uno podrán criar podrán criarla y estar en la edad más difícil de su vida que hoy mismo lo le decía a mis compañeros gracias te felicito porque le da pastura su juventud tú eres de los que te sienten y tienes la paciencia escucharla la paciencia de cuando estaba abriendo un juego de la noche aunque se llore a la niña le damos a hablar a la niña le damos que baja el televisor baja la lazo atiéndeme y el siervo dice mi cabello de la niña tiene que cabello de la niña que se pierda la niña y no es fácil digo tú tienes una paciencia y el momento me le digo mira vente esto ya te va a quedar una vez en gloria a dios porque mire bueno donde ella dice hablar quiere ya desconectarse y eso yo abro donde ha sabido sentarse con ella donde ha sabido y esto te lo debí conmigo no es que ella dice que ese que no es de que uno dice que ah el momento está aquí presente ya habló por su nombre mi amor mi vida mi cielo mi tesoro ese es el pero si pero no es verdad pero no es verdad es una palabra mi amor pero 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 mire hermano lo que le quiero decir en los momentos más duros ella sabe aún decirle ¿sabes qué? tiene buenas notas pero yo espero que me suba dos puntitos más es más suelvencia la ha sabido retar y ella un grave se arregó y decirle porque vaya un y sin embargo cuando un le dice tienes que hacer esto esto es así y cuando yo paso así hacia el bando o algo y yo la escucho cuando ella dice un tú que eres hombre ¿cómo es esto? un que tú crees de aquello un aquello y con él con su santa paciencia la santa paciencia gloria a Dios puede entonces levantarse ahí en aconsejarla en decirle esto es así tienes que cuidarte esto está mal cuidado aquello lo otro y yo porque una madre también le decimos a pendiente de todo de todo porque somos mujeres sábios y todo y sin embargo eso yo te estaba agradecida y todo señor gracias por mis compañeros porque si no hubiera esperado en ti te hubiera pasado si hubiera repetido mi historia de mi yo yo dije no señor no quiero decir que esa repitación y tuve que guardarme tuve que porque todavía todavía somos celosos y celosos claro que así siempre sean hombres o mujeres somos celosos por las cosas y usted es padre y son celosos por sus hijos por sus hijas yo sé que valoran yo sé que son hombres de valor son hombres aleluya que han sabido amanecerse por sus hijos en la enfermedad que han sabido estar en los hospitales que han sabido estar ahí que aunque les pare ustedes están ahí y me dijo como el hijo pródigo ese hijo pródigo que le dijo dame la herencia me doy pero cuando dice el dolor el señor no le importó que hubiera gastado todo le recibió confianza ese padre el hijo llegó mi hijo no le importó que llegara mi afectuoso no le importó corrió nos recibió en sus brazos y le dijo ha llegado ha llegado aleluya pero cuanto más nuestro padre celestial que nos damos redención cuanto más el amor de él padre celestial que nos ha perdonado que en los momentos que le hemos fallado él nos ha dicho ven que en los momentos que aleluya hemos desfallecido casi él nos ha dicho no me voy a dejar que en los momentos que le hemos fallado él ha dicho yo permanezco fiel yo estaré a tu lado y nos habla con amor nos amoresta llega un momento que nos dan el cantacito esas correditas yo le voy a a nuestro lado él con esa nos ve yo porque le tocó a él pero mire no se vea no es fácil no ha sido fácil cuanto más nuestro padre celestial que ha tenido que decir nos ha por ahí nos toma de la mano nos jala nos dice no 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 y nosotros persistimos en que sí y es su amor su misericordia incansable su amor ilimitado porque mire su amor no tiene fin ese es nuestro padre celestial y hoy yo quiero a cada uno de ustedes como decía muchos no tendrán hijos propios pero tienen sobrinos tienen jóvenes a cargo el ciervo lo han ido y respeto siempre no se va a acabar a uno pero tienen sus hijos nuestro hermano de Juan ¿qué le dijo? y si le dicen que tenga el hijo es un mensaje él dice no no porque mi sobrino va a estar lo que va a tener y da gracias a Dios por eso pero mi hermano ha sido hoy un table para mi hija ha sido hoy el table ahí en el momento más difícil que sube en el momento más duro porque aunque mamá esté ahí y vive como gallina percierto ahí llega un momento que también necesita que lo que mamá no ve es lo ve que cosas que a lo mejor yo digo eso es verdad y me ha dicho no no dile a Darian que no dile a Darian que se vive mira Darian esto habla de comida que en el momento porque estoy yo no lo pierdo y dice yo no lo negocio el momento de ella es el momento de ella que ni siquiera el silvio y el que está ocupando es el mal él ni siquiera sabe intermitir esa muerte porque puede estar ahora dormirme quedarme ahí lo y decir lo piensa para tocar esa puerta porque dice ese es un momento ahí esos son los que saben que son ustedes que saben valorar ese momento así que yo les felicito a cada uno son muchos los hombres que mencionan la palabra de Dios pero mire ustedes mismos son parte que pudieran estar aquí como hombres de valor hoy no están inscritos aquí pero créanme que hay un libro más importante que es el libro de la vida donde su nombre está inscrito como padres de valor su nombre está inscrito como el mejor papá como dice el tema esos son ustedes que aunque no sean mismos propios pero son el mejor papá que saben instruir a estos jóvenes que saben instruir gloria a los alegría a los que aún no son suyos que aún tenían lo suyo ante no que intuida a otros que no son de ustedes y no no han tenido no han escatrimado en decir esto es para los míos propios pero aún para los que no son míos también los voy a atacar a licuar porque como dije madre y padre son uno y hoy ustedes son ellos así que al Señor le bendiga y hasta aquí esta tarde no 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 ni